Martín Espada, representante aquí en la zona del IPCBA, terminando esta jornada Brahman. Muy contento de la invitación de la Asociación Argentina de Criadores de Brahman y de la hospitalidad, tanto de la gente de Belgrano que estuvimos ayer y de la gente de Pirané por la convocatoria a la reunión, demostró mucho interés, la verdad, por parte de los productores, de lo avanzada de la hora, la calidad de las disertaciones que me antecedieron, la verdad que hablando de cruzamiento genético, de cualidades de raza, de lo que es la raza Brahman en el resto de Colombia particularmente y en el resto de América Latina, la verdad que ha demostrado por parte de los productores una avidez de información y de ganas de producir mejor, así que conforme con la convocatoria, digamos. Por su parte le tocó hablar del mercado argentino, ¿no? Sí, 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 por mi parte me han invitado a que comente un poco lo que es la situación actual de la comercialización argentina al mundo, de la carne, que bueno, es el por qué producimos todos los productores, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces se les comentó a la gente de que la verdad el mercado internacional está sin un techo todavía aproximado, con un mercado chino que está empujando muchísimo, incrementando sus compras de la carne argentina en un 44% de diferencia interanual, que la verdad ha sorprendido a todos, y con un poco de preocupación por parte del instituto por el hecho de ver de que esta información llegue al productor y que el productor pueda concientizarse de que es necesario producir más kilos de animal por hectárea y más kilos individuales de animal. ¿Qué le hace falta hoy a Argentina en cuanto a política para lograr eso, para lograr la exportación? Principalmente lo que vemos en el instituto es que la industria del procesamiento, la industria frigorífica, digamos, debe tomar, hacer un poco de mea culpa que en 60 años prácticamente de industria no ha podido, digamos, desparramarse como si lo ha tenido que hacer la ganadería de reconvertirse, o sea, si nosotros vemos estadísticas en la parte de Formosa, 20 años atrás, la ganadería no tenía el empuje que lo tiene hoy, y con convicción estatal de los gobiernos provinciales y con mucho esfuerzo de los productores, el NEA argentino y el NOA han venido, digamos, incrementando sus rodeos, mejorando los campos, aplicando tecnología, y que vemos que, por ejemplo, en la industria frigorífica no se lleva y que nos va a traer limitantes el día de mañana con respecto a lo que es el bienestar animal de la hacienda, porque nosotros mucho podemos cuidar los animales en nuestros predios y demás, pero si después lo sometemos a un viaje de prácticamente mil kilómetros para ir a ser sacrificados, la verdad que es una diferencia que asusta un poco. Argentina debería, primero que nada, lo que es más rentable de inversión y de mantenimiento es la salida fluvial, digamos, y después quizás si hiciera falta un poco más de inversión sería la vía de los ferrocarriles, volver a reactivar los ferrocarriles en la Argentina, pero lo que sí estamos totalmente de acuerdo y lo tenemos más que asumido, es que Argentina debe cambiar la forma de transporte, de que no podemos mandar camiones durante más de 500 metros por los altos costos que tiene y por la inseguridad a la sociedad que tiene esto. Usted dijo que hoy para exportarse tienen que ir los animales al sur, bastante distancia. Es que desde ya no, no, cualquier planta frigorífica, si hablamos de un animal producido en la provincia de Formosa, tiene que viajar más de 700, 800 kilómetros para poder llegar a un frigorífico. Y hablamos de 700 kilómetros si uno se quiere someter a, digamos, caer en un mercado puntual que está en reconquista. Ahora, si uno quiere buscar más mercados, tiene que llegar a Buenos Aires, que estamos hablando de más de 1.200 kilómetros de flete. O sea, el estrés de ese pobre animal que viaja 16 horas arriba reduce calidad, reduce y tira por la borda todo el esfuerzo que los productores hacen día a día para obtener un animal sano para la sociedad mundial y para la Argentina principalmente, digamos. El instituto está, digamos, viendo abrir puertas con el mercado chino para que nos acepten carne con hueso, que es un punto de vista que la verdad nos abriría muchos mercados para terminar de integrar la media red completa y ahorrar procesamiento, digamos, que hoy en día tenemos en Argentina, que tiene un costo muy elevado. ¿En cuanto al consumidor, qué le podríamos decir en la cadena hasta que llega a su mesa de la carne? No, que en cuanto a lo que es desde la tranquera del campo, el sacrificio diario del productor que usa todo lo más sano que tiene, que es naturaleza y pasto o algún tipo de grano, que de ese punto de vista consume la mejor calidad que puede consumir. Y después del punto de vista de Doña Rosa es que tenemos que convencernos de que la carne de un animal bien criado no es dura por más que pese 400 kilos. Que busquemos la costilla de dos dedos, una cosa así, tres dedos, y que dejemos de comer la costillita que tiene el tamaño de un pulgar. O sea, ese animal nos cuesta mucho y estamos siendo injustos con la madre naturaleza sacrificando a un animal tan jovencito. Te hablo de la ternera hoy. Por eso, la ternera que es la considerada... Lo que pasa es que prácticamente no la queremos nombrar por respeto a la pobre ternera, sino que la idea nuestra es que la gente empiece a consumir y a entender que un novillo o un novillito son calidades... Es más, es más sabroso, tiene una carne mejor constituida, pasamos de una carne rosada que no supera el centímetro por encima de la costilla. Hay veces que uno mira una manta de costilla de ternera y tiene un pulgar de tamaño del hueso de la costilla y tiene un pulgar de carne arriba. O sea, cuando podemos irnos a un pulgar y medio, dos pulgares, que no estamos hablando de mucha diferencia, que directamente nos da una carne mucho más sabrosa. Ahora están trabajando en una campaña fuerte también en redes sociales para poder promocionar la carne, ¿no? Sí, desde ya todo lo que son cortes alternativos, los venimos trabajando por los medios, digamos, absorbiendo un poco lo que es la comunicación mediática en la sociedad urbana, que dista mucho de ser la sociedad productiva a la cual pertenecemos. Estamos trabajando muy fuertemente en lo que es Twitter, Facebook, Instagram, trabajando en proponer a la gente que coma los cortes alternativos que le proponemos. O sea, marucha, depende de distintos puntos del país se llaman de otra forma, pero, por ejemplo, la faldita hecha en una cocción de parrilla, o hecha, digamos, a la plancha, o con una salsita. Bueno, distintos cortes, los cuales los pueden ir todas recetas elaboradas por chef, con videos muy dinámicos, muy cortos, y que, bueno, nos brinda también a nosotros una instantánea de cómo lo va absorbiendo la gente el dinero que los productores, por medio del arancel que tienen que pagar, nos llega a nosotros y nosotros tenemos que administrarlo. Entonces, de esa manera sabemos cada peso que el productor aportó para una promoción de carne, cómo va redituando. Entonces, cuando vos invertís X cantidad de pesos promocionando una página de Facebook o algo por el estilo, y tenés que instantáneamente, en un mes, la visualizan 5 millones de personas, es la forma más barata de saber si ese dinero que estás invirtiendo está bien aportado o no. Que por ahí gastás, no sé, el 40% en una página de un diario que sale un solo día y directamente no sabés cuánta gente lo compró, porque la tirada de un diario es tirada. Lo otro, hoy en día la Internet nos permite saber cuántas veces la gente lo miró, lo consultó, lo visualizó, y bueno, y saber la llegada que está teniendo la línea publicitaria que estamos aplicando en el instituto. Muy bien, muy claro su concepto. Le agradecemos por la atención. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar, por difundir lo que son las notas de los productores y demostrar que verdaderamente el productor agropecuario es un alumno permanente. Siempre está participando de cuanta reunión hay, buscando el mejor beneficio y buscando ser más eficientes en la actividad que hacemos. Bien, amigos, nos vamos despidiendo de este programa del día de hoy. Recuerden la cita todos los sábados a las 15.30 horas por 13 Max Televisión para compartir más producción de Corrientes y de todo el NEA y NOA argentino. Un par de cachorros y un mangoroyo, un carpincho macho que encontrarás querido y el cuero está creado de una curida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!